saludos como están ustedes como van esos trabajos no 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 se preocupen como estamos como están ustedes bueno preocupado desde ayer hemos estado tratando de llegar frente obviamente una calamidad una tragedia humana aquí hablando de la pérdida de 12 vidas y por el momento sé que hay unos 65 heridos muchos de gravedad o sea para para todo el país creo que es un tiempo de conternación de preocupación y aquí estamos para apoyar a este gran pueblo que siempre he dicho amo profundamente de aquí son mis antepasados y siempre me he sentido que este es un requisito muy especial para mí entonces nada muy adolorido muy apenado con la situación y quise apersonarme para ver en qué forma nosotros podemos apoyar con medicamentos médicos lo que sea porque este es el momento de dejar cualquier tipo de diferencias políticas y demás a un lado y venir a apoyar el dolor en este pueblo gracias a ustedes saludos 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 Gracias. Gracias. No hay banderas, no hay religión. Así es. Su pensar y su parecer y sus aportes. Bueno, justamente quisimos desde ayer venir a ver, apersonar, personalmente, apersonarnos aquí para ver los daños. Obviamente es un momento, un momento de mucho dolor. Este es un pueblo que tiene un requisito muy especial en mi corazón. Aquí es mi familia. Cada vez que vengo aquí me siento como en casa. Pero quise darle un espacio de tiempo para que, obviamente, las ambulancias, los servicios de primeros auxilios y demás tuvieran la oportunidad de rescatar a todas las personas que pudieran rescatar. Estamos muy adoloridos viendo, obviamente, 12 muertes sin sentido, más de 65 heridos. Es un momento de mucho dolor, es un momento de mucho dolor. Incluso yo quise venir ya con colores neutrales porque este es un momento, como dicen, no para bandería política, sino para unirnos como un solo pueblo y darle un espaldarazo a esta gran provincia y a la ciudad de Mérita, de San Cristóbal, porque ha sido una tragedia de incalculables proporciones. Hacía mucho que nosotros no vivíamos una calamidad. Y estamos aquí para condolernos, para apoyarnos en lo que podamos, ver si podemos servir en algo. ¿Por qué hace falta? Este es un momento de una tragedia humana de incalculables proporciones, realmente. Claro que sí. Rafaelina, no sé si me escucha. Estamos en vivo para Central Noticias. Si tienes alguna pregunta para Ramfis. Adelante, Rafaelina. Raúl , precisamente si hablaba usted de que nos escutamos, allá en el estudio y estamos en vivo para Central Noticias. RTV de 4. pero usted, esto es un lugar histórico y que también es muy cercano a su familia, porque tiene sus orígenes, la impresión que se lleva y también el dolor que todos como dominicanos sentimos, y más los sangriotobalenses. Mira, la pérdida de una sola vida humana es mucho, aquí estamos hablando de 12 vidas, y con Dios delante, esperemos que de las 65 personas que salieron lesionadas de aquí, que se puedan salvar todas, pero es un gran dolor, y este es un pueblo que ha sufrido mucho, es un pueblo que tiene muchos años de sufrir de esa tensión, y yo creo que hay que poner mucho caso a lo que pasó ayer, porque entendemos que aquí hace falta ley y orden, según tengo entendido los reportes iniciales, esto fue una fábrica que no tenía los permisos correspondientes, y en ese desorden es que nosotros vemos la posibilidad de este tipo de tragedia, esperemos que Dios meta su mano, pero por delante tenemos que, como le digo, someter a todos estos negocios a un escrutinio severo, porque no podemos permitir que esto vuelva a acontecer. ¿Cuáles son las medidas que usted cree que se deben de tomar para que no cubran ese tipo de tragedias? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que ver es que los negocios todos tienen que someterse al escrutinio más severo, que los permisos que todos los negocios necesitan obligatoriamente sacar, pues obviamente, que se hagan con el rigor necesario, porque según tenemos entendido, este negocio no tenía los permisos adecuados de operación, entonces aquí vemos el resultado de ese desorden, cobrando una cantidad de vida y algo, la verdad que es muy dañino, y bueno, ahí estamos viendo el resultado de eso, de esa irresponsabilidad. Bueno, lo que decía es que es sumamente importante que los negocios que estén trabajando. Creo que es importante puntualizar, obviamente, que todos los negocios que estén operando, no solo aquí en esta provincia de San Cristóbal, sino que en todo el país, cumplan con el rigor de todos los reglamentos y las leyes que manejan su operar. Entonces, aquí vemos una empresa que según las primeras informaciones que hemos recibido, no tenía el permiso adecuado, o cuando menos para el tipo de operaciones que se están realizando aquí. Entonces, es importante evitar ese tipo de desorden, porque dentro de ese meollo, dentro de esa irresponsabilidad, estamos jugando con vida. Y hemos visto en otras ocasiones, donde hemos visto explosiones de una, vamos a decir, de un tipo de desorden parecido en algunas empresas, incluso en la capital, en una fábrica de plástico hace algunos años, aunque no con los resultados tan devastadores como tenemos aquí. De modo que llamamos a las autoridades a que pongan una especial atención a todas las empresas que operan sobre todo con materiales tóxicos, materiales de peligro, porque este es el resultado de ese tipo de irresponsabilidad. Gracias, Ramos. Gracias a ustedes. Yo me imagino que si ya están tumbando así, es porque ya no hay posibilidad de encontrar personas con vida. Ya vieron, o sea, ya vieron, entraron y no. ¿Tú te imaginas la desesperación? ¿Cuántos fallecían? 12. Un niño entre ellos. Y de los 12, 6 de los adultos quedaron tan calcinados que no se pueden identificar si son hembra o sea mujer. que Dios meta su mano que Dios meta su mano muy penoso la verdad es lo que uno no quiere pero eso es cosa que pasa así me invito así me invito como estamos que panorama ha visto acá en este recorrido que ha estado haciendo Dios el impacto de verlo en persona es muy diferente a verlo por televisión porque ahí uno está viendo donde justamente perdieron la vida 12 personas, entre ellos un niñito y 65 personas lesionadas entonces yo le hago un llamado a las autoridades señores tenemos que revisar los permisos de las empresas ver como nosotros regularizamos a todas las empresas que estén funcionando dentro del marco de sus capacidades y los reglamentos que dictaminan su funcionar porque no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir un asunto muy lamentable quise venir aquí como dice la tierra de mis antepasados un sitio que amo profundamente y siento muchísimo que en este viaje en esta ocasión haya sido para ver este episodio tan lamentable felicitar a todos los bomberos a las personas que han trabajado en el rescate de la gente yo sé que ha sido un proceso agotador nos vamos entonces como estamos como están ustedes algo comando como está todo igualmente como están ustedes encantado saludos 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 Gracias.